Mi rayito Esta rola para el Flamita En especial al Flamita y los Mayines De la 25 Vamos a bailar Para mi compadre el Bimo y los Budas de la Libertad Al ritmo de los barrios Pepe Y la sombra fiesta Me borracharé Y para todos los olvidados Vamos a bailar que se escuche San Felipe El más sabroso Vamos a bailar Es así Producciones de Cazuelas Sin tu amor Sin tu amor Como dice Perdido El gato Malditos va Teresita de la tierra Todo 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 Tampoco Y Sonido Poster Presente ¡Suscríbete al canal! 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 de los barrios.